Muy buenas tardes, les saluda la doctora Ruth Marie Calderón una vez más con compromiso, con respeto, con mi corazón, poniéndole mi corazón por completo a todo este proceso y yo quisiera que usted ahí donde está me dé la bienvenida a su hogar, si está en su casa, supongo que puede estar en su casa con su familia y que usted me dé la oportunidad de llegar a su hogar y de compartirles esta última información de el COVID-19. Así que en esta hora de las 6 de la tarde de hoy sábado me uno a tu hogar. Muy, muy buenas tardes. COVID-19, la última información que tengo para cada uno de ustedes y yo les pido de favor lo siguiente. Necesito que lo escuches hasta el final porque al final voy a hacerte tres preguntas. Necesito que te contestes tres preguntas que voy a estar haciendo al final y que su vecino también conteste estas preguntas. Tres preguntas desafiantes que voy a estar haciéndole al pueblo. Muy, muy buenas tardes. Estoy dándole la oportunidad a que se sigan uniendo para comenzar. Pero por favor, repito, quiero que lo veas hasta el final porque haré tres preguntas muy, muy desafiantes para cada uno de nosotros. Yo necesito contestarme estas preguntas también. Usted se las va a contestar y yo me las voy a contestar también. ¿Qué significa prevención? Les estoy diciendo a todos los que se están uniendo que escuchen este video hasta el final porque haré tres preguntas desafiantes para todas las naciones. Tres preguntas desafiantes a todas las naciones. Prevención. Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Prevención. Medida o disposición que se toma de manera anticipada. Y hay tres preguntas que nos vamos a contestar todas las naciones en esta hora acerca del COVID-19. Abramos los ojos. Abramos los oídos. En el nombre poderoso de Jesús. Abramos nuestros ojos y abramos nuestros oídos. Ante las últimas noticias de el COVID-19. Ralph Emerson. Ralph Emerson, filósofo. El filósofo Ralph Emerson dijo, ¿cuál es la tarea más difícil del mundo? ¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar. ¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar. Por eso hay tres preguntas que yo voy a hacer al final que usted y yo nos tenemos que contestar. Ante tanta desinformación, ante tanta desinformación, Dios insiste en hablarle a su pueblo y yo necesito que usted aproveche este mensaje antes que cancelen la internet o que por casualidad desaparezca este video. Yo necesito que usted escuche y grave lo que Dios insiste en hablarle a su pueblo antes que cancelen el internet y desaparezca de momento los videos. hay un mensaje de Dios. Hay un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Ante tanta desinformación, Dios quiere hablarte y yo quiero retarte a lo que dijo el filósofo que la tarea más difícil del mundo es pensar. Pensemos, meditemos y reguemos la voz de lo que yo les voy a decir en esta hora acerca del COVID-19. Esta información es una información pública, publicada a través de los medios noticiosos. Telemundo entrevistó a una pediatra que trabaja en New York, muy respetada, la doctora Carmen Albarrán. Fue entrevistada en Telemundo en el programa Un Nuevo Día. No la entrevistó Ruth Calderón y esta doctora no es familia mía. No tengo el privilegio de conocerla. No la conozco. Su familia entera le dio el coronavirus a sus hijos, a su esposo y a ella. El COVID-19. Doctora Carmen Albarrán y busquen la entrevista en Nuevo Día Telemundo. ¿Y qué dijo esta pediatra? Fíjense, no se llama doctora Ruth Marie Calderón. Se llama Carmen Albarrán. Que su familia se sanó porque usaron, ingirieron, vitamina C, vitamina C. No sé si usted lo ha escuchado anteriormente. Zinc. Lo dijo la doctora. Vitamina C, vitamina D, zinc. Y usted sabe por qué ella dijo también que se sanó. Y usted sabe por qué los medios noticiosos escucharon a esta mujer. El té verde. Eso lo dijo ella, no lo dije yo. Té verde varias veces al día. Búsquelo, busquen la entrevista en Un Nuevo Día Telemundo. Esta mujer tomó vitamina C, zinc, tés verdes. Y toda su familia se sanó del coronavirus. ¡Ay, qué es que Dios es uno solo! Dios es tan poderoso y tan fiel con su pueblo. Pero ahí no quedó la doctora. Escuche la entrevista para el que insiste en no creerle a Dios. Escúchela a ella. No me crea a mí. Escúchela. ¿Saben qué más dijo la doctora? Lo que yo dije antes, dos videítos atrás. Dos videítos lo pueden buscar en YouTube. Si yo estoy mintiendo. Está en mis videos de YouTube. Yo dije estas palabras. Y lo dijo la doctora pediatra de New York. Dijo, en mi caso fue mucho más fuerte. Fue moderado. Mi familia con vitamina C, con zinc, con té verde. Se sanaron rapidito. Yo también lo hice, dijo la pediatra. Pero yo tuve que añadir, porque a mí me dio mucho más fuerte. Tuve que añadir lo que yo les dije a ustedes. El doctor, perdone la pronunciación porque honestamente no sé si se pronuncia así. Didier Raut. D-I-D-I-E-R-R-A-O-U-L-T. El director del Instituto Hospitalario Universitario Mediterráneo de Infección. Cuando hizo dos ensayos clínicos con antipalúdico. Que confirmaron la eficacia de Citromax, Acitromicina y Hidrocloroquina. Eso lo dijo la pediatra. No es familia mía. Búsquela y pregúntale si es familia mía. Si me conoce. Y yo les dije a ustedes que a este doctor también lo están desmintiendo. A este doctor también lo quieren censurar. Un genio de la medicina. También dijo esta doctora que hizo gárgaras, que tomó té caliente y se sanaron. Fíjese. Hay tres preguntas que usted tiene que contestarse. Hoy usted se las tiene que contestar estas tres preguntas. Y son las siguientes. Ante la emergencia mundial que estamos entre vida o muerte. Contéstese a usted estas tres preguntas. ¿Por qué tanta desinformación? ¿Por qué tanta desinformación? Le hago la pregunta de nuevo porque usted tiene que sentarse a analizarlo y a pensar que es la tarea más difícil pensar. ¿Por qué tanta desinformación? De los que le corresponde hablar. Y yo no trabajo para el gobierno de los Estados Unidos hoy. ¿Qué les cuesta? Hágase la pregunta. Porque usted es un ser pensante. Y usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Pregunta número dos. ¿Por qué tanta espera de tratamientos en pleno 2020? Hágase la pregunta, por favor, ahí. Usted que es una persona inteligente y sabia. ¿Por qué tanta espera en pleno 2020? ¿Por qué no entrevistan y se meten todos a la casa de esta doctora y toda su familia y su esposo que es médico también? Y empiezan a indagar más acerca de todos los que están recuperando con remedios naturales en pleno siglo, en el 2020, que no pueda ir toda la prensa y todo el gobierno a meterse a las casas de la gente que ha recuperado con remedios naturales? Hágase la pregunta, porque si yo estoy bien preocupada por toda la gente que está muriendo, yo me meto en la casa de todo el que ha sanado. Los entrevisto, busco a los más que saben, lo confirmo. Hágase la pregunta. Tercera pregunta que usted se va a hacer. Tercera pregunta que usted se va a hacer. ¿Por qué desmienten, censuran, cancelan a todos los médicos que están trayendo soluciones? Esa pregunta es interesante hacerse, la sabe. Tercera pregunta, escríbala por favor. ¿Por qué desmienten y censuran todo, todo, todo el no? Tóme té verde, no. Vitamina C, no. Zinc, no. Citromax, no. Hidrocloroquina, no. Hágase la pregunta. ¿La vacuna para cuándo? ¿Para cuándo la vacuna? 18 meses. 18 meses, fíjate, 2020. Ya estamos en el 2020. Ya hay un iPhone nuevo. Está el 7, el 8. Ya hay un iPhone nuevo circulando. Y en el 2020, qué complicado ha sido todo, ¿verdad? Bien complicado. ¡Guau! Qué complicado ha sido todo. Esas preguntas se las tiene que contestar usted. Yo lo estoy haciendo pensar, porque dijo este filósofo que la tarea más difícil es pensar. Todo lo que yo he dicho en las redes sociales, todo lo que yo he dicho en las redes sociales, que con tanto ataque que he recibido, no ha sido que usted beba cloros o lisol. Así que póngase a pensar un poquitito más allá, porque no hay que, no hay que tener tanta información para uno darse cuenta de la verdad. Desinformación, ¿por qué? Si lo que tienen que hacer es prender la cámara, que yo le doy aquí a un botón que dice Facebook Live. Le doy al botón de Facebook Live y yo comienzo a hablar de lo que yo sé desde hace 16 años. ¿Qué les cuesta? ¿Por qué no están cada cinco minutos orientando al pueblo? Piense, 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 piense. Porque hay algo que me hace dormir tranquila a mí. Yo duermo tranquila porque yo vivo, porque Dios es real y por un salario que yo recibo de lo que yo trabajo de lunes a viernes. O sea, si usted piensa más allá, yo no cobro un centavo por haberle informado al pueblo la verdad. ¿Qué les cuesta? O sea, darle un botoncito a Facebook y empezar cada tres minutos a informar al pueblo. Mire, lávese las manos. Mire, tome vitamina C. Mire, a esta señora le solucioné el té verde. Mire, esta pediatra se sanó. Toda la familia y es médico en New York. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Para ellos, para eso están ahí, para trabajar para el pueblo. Vamos a terminar con la palabra prevención. Desde el día uno estamos diciendo que la palabra prevención es vital en este proceso. Y si a esta doctora le resolvió vitamina C sin vitamina D, los té verdes, en el momento de la crisis del coronavirus, ¿cuánto más le va a servir al pueblo hacerlo con anterioridad, con prevención, con medida preventiva? Oiga, oiga, infórmenle al pueblo la verdad. No le crea a la doctora Ruth Marí. Yo termino con esto. Búsquese la entrevista de la doctora Carmen Albarrán. Telemundo la entrevistó a ella. Yo no sé si a Telemundo le cerrarán también el canal. Pediatra de New York. Programa Un Nuevo Día. Y su familia entera sanó. Y lo más interesante, y con esto termino, que no fue al hospital a nada. Todito en su casa. Todo lo resolvió en su casa. Comparte esta información antes de que sigan censurando a Reymundo y todo el mundo. Comparte esta información. Y si usted quiere seguir esperando por la vacuna, felicidades por usted. 18 meses, dijo la OMS. 18 meses. ¿Te contestaste las preguntas? Yo me las contesté desde marzo. Yo espero que usted se la conteste hoy. Yo espero que usted se la conteste hoy antes de seguir riéndose a carcajadas de los médicos y de la gente que ama al pueblo de verdad. Contéstese las preguntas porque vale la pena pensar y contestarse esas tres preguntas. Te las digo por última vez las tres preguntas para ya terminar este video. Las tres preguntas son, ¿por qué tanta desinformación? Si lo único que hay que hacer es darle un botoncito a Facebook Live y hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Primera pregunta, ¿por qué tanta desinformación? Segunda pregunta, ¿por qué tanta espera de tratamiento si estamos en pleno 2020? Y ya existe el iPhone 8, el iPhone 11 y viene otro nuevo. No sé si es el 11. Yo no soy la más tecnológica. Toda la tecnología avanzando y 2020 y esto se ha tardado más que un cuento de hadas. En serio. Pregunta 3, ¿por qué están censurando, desmintiendo, burlándose, cancelando a todos los médicos que están dando soluciones? O sea, no es el ingeniero ni el arquitecto que está dando las soluciones. Es un médico. Los que saben de infecciones y de virus. Hágase la pregunta. Dios, sea con nosotros, nos guarde, nos proteja, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Reprendemos todo espíritu contrario de venganza en contra nuestra. Nos guardan los ángeles de Dios. Y como les digo, que quede en nuestra conciencia y que aprendamos a pensar. Dios les bendiga.